O sea, era, ya, tuvo los ratings más altos de Telemundo, ese reality, nunca se ha superado ese reality, porque estuvo muy bien en el equipo. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Laura Bozzo contándole a Carmen todo lo que vivió en la casa de los famosos por Telemundo. Y es que le dice que todo es completamente distinto a este reality, que en el de Telemundo había mucho drama, mucha controversia, mucha polémica. Que hasta la fecha es el programa que ha tenido más rating en la televisora de Telemundo, porque estuvo muy bien elegido ese cast. Comenta que fueron las personas ideales para que todo eso saliera perfecto. Entonces, por este lado, comenta que en este reality es como que mucho más tranquilo, como que no hay polémicas, como que no hay drama. Y que hay que levantar este programa, que hay que hacer drama. Únicamente que Laura Bozzo está esperando a que el público la salve, para que tenga la libertad de ahora sí confrontar a toda la casa. Y pues bueno, déjame saber qué opinas de esto en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias por ver el video.